Señor Ering Gómez, aquí se van a instalar los comerciantes para las fiestas navideñas. ¿De qué manera va a actuar Defensa Civil en las instalaciones y otros temas más, por la seguridad de la población? Por disposición de ese alcalde nos encontramos acá la Gerencia de Profesión Económica y Defensa Civil, del cual, como usted manifiesta, se va a hacer la medición, la distribución de lotes por intermedio del personal de Defensa Civil, que más o menos va a salir un aproximado de 2.000 lotes, porque el área total del terreno es de 8.000 metros. Y también van sus áreas de evacuación, los pasadizos van a ser de acuerdo a las normas de Defensa Civil. Nosotros invitamos a todo el comercio ambulatorio de la ciudad de Ica, de que los invitamos a que ellos se instalen acá por fiestas navideñas, ya que van a contar con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y el personal de Ceredajo, para que las personas que asistan acá cumplan y no pase como en la calle, y puede pasar que en este tiempo visita gente de mal vivir, mucha gente, y acá van a estar seguros. ¿En las instalaciones eléctricas cómo se va a realizar eso aquí? Eso estamos haciendo las coordinaciones con ERSA, para darle las instalaciones eléctricas a ellos correspondientes, porque ellos se van a instalar aquí a partir del 15 de este mes. Nosotros estamos, por eso nos ha nombrado el señor alcalde, y el cuerpo de regidores, nosotros hacer las coordinaciones, tanto promoción económica como Defensa Civil, para que el día 15 todo esté en óptimas condiciones. ¿En las instalaciones de los comerciantes, qué materiales deben usar para poder instalar sus puestos? Bueno, ellos en este tiempo traen seguro triple A, pero no vamos a permitir este, ¿cómo se llama? La malla, eso es, como el racheno, hay otra, es como el costal, ese costal es negro que es ese material, que es material altamente inflamable. Nosotros vamos a coordinar mucho con ellos, como ellos vienen por poco tiempo, vamos a ver, vamos a también, porque la mayor parte de comerciantes que se han instalado en diferentes yaíos, tienen sus instalaciones eléctricas con cables vulcanizados. Por ejemplo, lo que se instalaron el año pasado, aquí en la calle Lima, en el costado de polvos rosados, toda esa cantidad de comerciantes, había 150 comerciantes que sus instalaciones están con cables vulcanizados, y eso cumple con las normas de seguridad. ¿Pero van a verificar también los materiales que traigan cada uno de esos comerciantes, los que van a expender? Sí, nosotros vamos a estar acá, por disposición del señor alcalde, personal de Defensa Civil va a estar controlando todo acá, todo vamos a permanecer acá hasta la finalización de la fiesta navideña. ¿Cuál sería el tope de las personas aquí? Aquí más o menos un aproximado de 2.000 comerciantes se van a instalar, y más o menos un aforo ahora pues de 1.000, 1.500 personas. Ahora, si exceden comerciantes, también se instalarían en el campo ferial, ¿ahí también se van a realizar los trabajos? Sí, en caso de excederse acá, sí, nosotros hay disposición del señor alcalde, que nosotros inmediatamente haremos la lotización correspondiente para que los comerciantes se instalen en ese sector. ¿Una exhortación entonces? Mi llamado a todo el comercio ambulatorio de la ciudad de Ica, que por estas fiestas navideñas soliciten acá, se instalen acá para vender sus productos, y usted sabe que hay que cuidar el ornato de la ciudad.